hola amigos soy olaf de vision divine y los invito a todos a una noche de muy buena música todos juntos con otras super bandas para que sea una noche muy divertida y de buena música nos vemos el sábado 3 de septiembre en Tajuna Rock los espero stay metal